Pero cuidado con el tema tránsito también, no solo en ciudad sino también en carretera. En rutas nacionales porque en el correr de la mañana sufrió un accidente de tránsito el secretario de la presidencia, Álvaro Delgado, en la zona del departamento de Río Negro. El episodio sucedió en ruta 24. Exactamente, allí estamos viendo la imagen. Vean ustedes lo que le decíamos, las condiciones. Las condiciones, claro, como estaba lloviendo en ese momento. Más allá de como ustedes ven, cómo quedó el auto en la posición, obviamente de costado y allí contra el pasto. Obviamente esto se trató de un despiste sobre el pasto. Lo importante es que el secretario de presidencia y su chofer, de acuerdo a las informaciones primarias, que eran los únicos ocupantes del vehículo, se encuentran en buen estado de salud. Según lo que informan y que podemos saber a través de contactos con fuentes cercanas, solo tienen algunos golpes y rasguños, ambos, tanto el chofer como Delgado. Bueno, esto ocurrió, este accidente, el cual vemos ahí la camioneta que volcó, cuando se dirigía a la estancia de Anchorena para reunirse con el presidente de la República y el resto de los ministros en el Consejo de Ministros, porque iban a tratar el tema rendición de cuentas. Exactamente. Hay que decir que, bueno, BTV Noticias obtuvo esta información, incluso supo que ambos ocupantes del vehículo fueron trasladados a la mutualista Comepa. Bueno, desde aquí les deseamos una pronta recuperación. Más allá de que, reitero, las informaciones primarias hablan de que se encuentran en buen estado de salud. Tenemos más.